Leganés cuenta ya con su propio centro de gestión y control de movilidad urbana. El alcalde de Leganés y la delegada del gobierno han acudido a este nuevo centro para llevar a cabo su inauguración oficial. Este centro que hemos procedido a inaugurar hace escasos minutos lo ha hecho el Ayuntamiento de Leganés, el policía local lo ha diseñado, pero gracias evidentemente a los fondos del plan Zapatero, del plan E. Sin estos fondos, del gobierno de España no hubiera sido posible hacer algo que es absolutamente necesario para la ciudad, como han podido comprobar, que va a permitir mejorar el tráfico de manera especial y que además nos va a permitir también hacer un trabajo policial, yo creo que más efectivo. Es uno de los centros más modernos que existen en la Comunidad de Madrid y nos permite desde luego tener una visión diferente de la ciudad de Leganés en cuanto a lo que es la movilidad urbana. Tenemos 21 ojos en la ciudad que están controlando aquellos puntos que pueden ser en un momento más problemáticos. De hecho, si se produce un accidente o se produce un atasco en una vía por una incidencia del tráfico, no tenemos que esperar a que nadie nos lo comunique. Desde aquí lo estamos viendo, lo podemos detectar y podemos llevar los recursos como recientemente ha pasado con un accidente de tráfico en una de las rotondas importantes de la población, donde desde aquí se vio el accidente, se quedaron grabadas las imágenes y rápidamente se llevaron los recursos necesarios para atender el mismo. Hoy estamos poniendo en valor un servicio esencial de la policía local de Leganés, como es el servicio de control y gestión de la movilidad. La movilidad también forma parte de la seguridad, de la seguridad integral de los ciudadanos de Leganés. Y desde luego tengo que decir que vamos a poder trabajar más y mejor gracias a este centro de gestión y control de la movilidad. La policía local dispone de un mecanismo, de un instrumento de primer orden para que mejora su eficacia. Aparte de las 21 cámaras que se han instalado y que son susceptibles de colocar cuantas más sean necesarias. Quiero recordar que son 12 los puntos semáforizados, 11, que pueden gestionarse desde esta oficina nueva creada aquí, del Departamento de Movilidad. Es decir, que si hace falta que un semáforo de una determinada vía cambie para que haya un recorrido más corto, el atasco pueda decrecer, pues lo van a hacer la policía local desde aquí. Yo creo que desde hoy mismo lo pueden notar, ya no lo están notando hace tiempo, porque la policía con esto gestiona unos recursos muy importantes. Esto nos indica también el buen uso que el Ayuntamiento de Leganés, que la Corporación Municipal ha hecho de los fondos del Plan E. Fondos que durante los años 2009 y 2010 han permitido una inversión superior a los 52 millones de euros aquí, en el municipio de Leganés. Una inversión más de 52 millones de euros que tiene como objetivo el impulso de la economía y la creación de empleo. Y estos más de 52 millones de euros nos han permitido generar 953 puestos de trabajo.